Música Limpia está la mañana en que vengo a saludarte Vimos todos con gusto y placer apelinarme En el día que naciste nacieron todas las flores Y en la vida del domingo andaron los ríos de poderes Ya viene amaneciendo, ya la luz del diablo se va Levántate de mañana, mira que ya amaneció Música 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 Música